CanalPuebla.com Hola, ¿qué tal amigos de Canal Puebla? Yo soy Ayr, le mando un abrazo a toda mi gente y les quiero decir que estoy ahora en plena promoción de mi zona preferente y con una canción que me encanta que es el primer sencillo, se llama El alma en pie que dice ¿Cuántas horas he esperado tu llamada ausente? O tu voz arrepentida en el contestador No hay que mirar atrás Pues estoy luchando Yo sin ti no sé Cómo tenerme Bueno, esa es la canción, me encanta y les platico que la pueden escuchar a través de EXA FM Gracias por la invitación acá a Puebla vinimos a una firma de autógrafos con esta promoción y les quiero decir que definitivamente lo que ha marcado mi vida en esta zona preferente es haber trabajado con este gran productor que se llama Bob Benozzo también con el director musical de mi banda que se llama Ludovico Pacnione Era un sueño trabajar con ellos y ahora en este disco lo estoy logrando Gracias por la entrevista Acuérdense que estamos en Canal Puebla Tú eliges lo que quieres ver Elige lo que quieres ver Canal Puebla